Bueno, que solo le ponemos lo que saque la cuchara. Ahora, boinas para los calvos y cachucha para los pelones. Sobre, dijo el cartero, y se hacen las palabras. ¡No lo saco un hombre! Un hombre le va a soltar, todo listo. ¡Fuerta! ¡Fuerta! ¡Aquí está el reparo, así son! ¡Aquí está la salida! ¡Aquí está el reparo! ¡Agárrense hijo! ¡Apriéntale abajo! ¡Apriéntale abajo! ¡Aquí está el reparo! ¡Aquí está el antavantaje! ¡Buscando el perreno! ¡Y el hombre tiene y no ha det activado! ¡Si quiero! ¡Están violando! ¡Si es eso! ¡Aquí está el reparo leo! ¡Aquí está el reparo! ¡Aquí está el reparo! ¡Aquí está el reparo! ¡Saúcha! ¡Rea los bomberos! ¡Aquí está el vert душ! ¡Alguien hay! ¡ije a Eye! ¡Arsa! 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 ¡Aquí está el reparo o삭ido! ¡Aiga el empagra! ¡Aiga recuerda ahí! ¡Bléntate a hacerlo! ¡Bléntate a hacerlo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ya, ya, no, fío, hable, fío, hable, fío el deportito! ¡Ya, no, fío el deportito! ¡Sí, señor! ¡Ahí hable, acento, fío! ¡Acepta, acepta, acepta, acepta! ¡Ayyúdate, ayúdate! ¡Fuera, fuerza! ¡Te vas a cruzar, te cruzó! ¡Y el aplauso! ¡Qué siendo el aplauso!